Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy ya nos ha llegado aquí pues los lentes fotocromáticos, el cual pues les había puesto yo en el video anterior la descripción total del producto de Aliexpress. Pues el día de hoy ya lo tenemos acá en nuestras manos, pues llegan solamente en esta cajita. Y así que acompáñenme a hacer todas estas pruebas para determinar si es que vale la pena comprar o si es que solamente es otro producto que pues solamente nos ofrecen para hacer venta. Así que no te muevas que comenzamos. Y pues aquí ya tenemos los lentes, ha venido en esta cajita, ya le hemos abierto nosotros ya para poder verlo. Bueno, yo les voy a mostrar aquí. Hemos hecho pedido dos de estos lentes porque si es que es verdad de sus materiales no sería nada malo pues tener dos de estos lentes. Aquí en esta pequeña cajita nos viene también este pequeñito acá, este manual. Está en varios idiomas. Tenemos pues acá chino y acá hay otros idiomas más. Tenemos en inglés y en la parte de acá tenemos en portugués y también tenemos en español. Aquí pues nos da su WhatsApp de esta página. Y pues lo ponen para que nosotros si es que deseamos hacer cualquier pedido pues ahí directamente lo puedes hacer con este número. Entonces aquí tenemos esta parte de acá que está en español y vamos a leerlo. Dice, estimado amigo, muchas gracias por su compra. Los lentes fotocromáticas solo reaccionan a la luz solar y los rayos ultravioleta. Pruebe el efecto bajo el sol. Si estás satisfecho con el producto, elógienos con cinco estrellas y luego puede contactarnos para obtener un cupón. Gracias de nuevo por tu apoyo. Saludos cordiales. Agregue nuestro WhatsApp y siga la tienda para obtener más información sobre las nuevas gafas. Bueno, pues si es que dice que nosotros estamos conformes, podemos nosotros contactar con ese número y también elogiarlo con cinco estrellas. Pues las cinco estrellas le va a beneficiar a él para que pueda pues tener más recomendaciones y más ventas. Aquí nos viene con estas láminas. Pues como hemos hecho pedido dos, vamos a poner este por otro ladito. Como hemos hecho pedido dos, pues nos vienen dos láminas. Aquí como puedes ver estas láminas no tienen nada, ni siquiera una imagen. Pues estas láminas sirven para poder determinar si es que los lentes son polarizados. Si es que son polarizados, aquí al momento de nosotros de pasar los lentes por encima de estas láminas, pues tiene que verse algunas imágenes. No sé que se verá a veces que se ve unas personas o hay a veces que se ven unos autos. Pero pues no sé que se verá acá todavía, vamos a ver después. Aquí les voy a mostrar estos lentes. Pues ha venido solamente en una pequeña bolsa. Por el precio, al parecer pues no nos incluyen su estuche. Entonces, es más, ni siquiera nos ha llegado. Este pañuelito que sirve, pues para poder limpiar los lentes cuando se llenan de polvo. Entonces, vamos a abrir aquí. Aquí tenemos uno de los lentes. Ponemos para allá. Y pues aquí tenemos otros lentes más. Como les digo, uno ya le he abierto, uno ya le he todo utilizando. Es por eso que uno no tiene ya este protector o esta marca que está acá. Pues este ya no tiene porque yo ya le he sacado. Entonces, aquí tenemos estos lentes. Y pues aquí lo que me ha gustado mucho de estos, que sí verdaderamente los materiales es metal. El material de acá, pensé que por los precios que nos habían ofrecido o que nos dan ahí. Pues pensé que los materiales serían de plástico. Pero me ha dado una buena satisfacción al momento de poder verlo que no es plástico, sino que es metal. La apariencia y los materiales metálicos de toda esta montura. Pues nos hace ver como si fueran estos lentes, fueran bastantes caros. Pero como pudiste ver ahí en su página, son bastante económicos. Esta parte de acá, que pues como puedes ver, esta parte es metal. La parte de acá atrás también, esta parte es metal. Los lentes vienen, pues esta parte de acá viene libre. Se ve bastante elegante el modelo. Si es verdaderamente igual a la imagen que nos da en su información que ya les puse en el video anterior. Esta parte de acá, pues donde va esto en los oídos. Esto es unas pequeñas gomitas, el cual sirve para que pues no estén saliéndose o cayéndose los lentes. Porque hay veces que cuando es liso, nosotros nos agachamos un poco y se caen. Entonces, por eso es que lo han puesto acá, pues unas pequeñas gomitas. Acá también, en donde va este que va en la nariz. Esto de acá, va puesto encima de la nariz. Pues esto de acá también es gomita. Y son bastante cómodos. Aquí pues tenemos esta parte que es metal. Y como puedes ver, esto de acá son un poco más levantados. Muy diferente a los otros lentes que pues, que son apegados acá a las lunas. Y pues aquí tenemos la luna. Yo lo siento como si fuera plástico. Pero nos dicen en su descripción del video anterior. Nos dice que estas lunas son policarbonatos. El policarbonato pues, es altamente recomendado. Cuando a veces se trata de lentes de seguridad. O lentes que sirven para protección de algo. ¿Por qué? Porque el policarbonato son 10 veces más resistentes. Pues a los golpes, a las caídas. Que cuando son los lentes de plástico. Como puedes ver, la claridad de los lentes. No es tan clara. Es un poquito oscura. Pero sí nos ayuda a poder ver durante la noche. Eso sí es verdad. No te impiden nada. Solamente que se va a ver un poquito más oscuro. Pero sí está bien bonito. Pero si es que nosotros, estos lentes. Nosotros lo ponemos o lo exponemos al sol. Nos dice que estos lentes se van a oscurecer. Porque son fotocromáticas. Ya después, más adelante, lo vamos nosotros a probar ya en el sol. Pues también lo vamos a hacer la prueba. De que ellos lo ponen acá una moneda. Para poder ver si es que se oscurecen los costados. Y donde está la moneda. No, pues en este caso, acá nos beneficia. ¿Por qué? Porque estos lentes de acá tienen una pequeña etiqueta. Y pues, al momento de nosotros ponerlo al sol. Esta etiqueta siempre va a proteger esta parte. Entonces, si es que nosotros lo ponemos al sol. Y lo sacamos. Tiene que solamente oscurecerse los costados. Y donde está la etiqueta, pues no tiene que oscurecerse. Entonces, después lo vamos a ver. Ahora vamos a ver si es que verdaderamente estos lentes son polarizados. Y para eso nos dan estas pequeñas láminas. Entonces, vamos a hacer. Vamos a pasar los lentes por encima de estos. Esta lámina. Y vamos a ver si es que verdaderamente son polarizadas o no. Cuando son polarizados, pues se va a ver una imagen. Vamos a dejar acá la lámina. Y vamos a pasar los lentes por encima. A ver, vamos a ver si se ven. Al sacarlo no hay nada. Y al ponerlo, ahí están los carros. Vamos a ver con los otros lentes. A ver, pues, si es que son iguales. Y aquí, como puedes ver, ya al momento nomás de pasarlos. Si se ven al toque ahí. Se ven los pequeños carros ahí. Y si nosotros ponemos al otro lado, va a ser igual. Entonces, en el test de polarización. Si son polarizados estos lentes. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora lo que vamos a hacer nosotros. Pues, es probar los lentes. Si es que verdaderamente son con protección ultravioleta. ¿Por qué? Porque nos dice que estos lentes. Pues, tienen una protección de luz ultravioleta de 400. Cuando ese valor se da a unos lentes. Pues, quiere decir que esos lentes tienen una protección de 99 a 100% de luz ultravioleta. Entonces, no sé si será verdad. Pues, por el precio de estos lentes. Que son bastante económicos. Pues, no estoy bien seguro que sea verdad esto que nos ofrecen. Vamos a probar entonces si es que verdaderamente es. Y lo vamos a ver nosotros con una luz ultravioleta. Pues, acá tenemos este de acá. Que es un pequeño microscopio. El cual también pues, ya he subido un video acá. Dando toditito a conocer sobre este pequeño microscopio. ¿Por qué lo utilizo? Porque este microscopio tiene una luz acá. Que es una luz ultravioleta color azul. Y es acá como puedes ver. Acá. Esta luz es color azul. Puedes ver. Entonces, lo que tiene que hacer es que si nosotros lo pasamos. No tiene que pasar para la parte del otro lado de los lentes. Si es que pasa. Entonces, es mentira que tiene la protección ultravioleta de 400. Entonces, lo ponemos ahí. Así es como se ve la intensidad de la luz ultravioleta. Y así es como se ve cuando se pasa encima de los lentes. Al momento de pasar esta luz ultravioleta encima de los lentes. Pues, como puedes ver si filtra a la luz ultravioleta o la luz azul que tenemos nosotros encima. Y como puedes ver. No sé si te has dado cuenta cuando nosotros lo sacamos. Aquí puedes ver que los lentes han oscurecido en donde se le ha dado con la luz ultravioleta. Vamos a ver si es que si ponemos los lentes al atrás. Y ahí te puedes dar cuenta que pues si filtra la luz ultravioleta o la luz azul. Que lo estamos nosotros exponiendo ahí los lentes. Y te vas a dar cuenta que solamente se va a oscurecer la luna que se encuentra en la parte superior. Y la luna que se encuentra en la parte inferior no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque si tiene el filtro de luz ultravioleta para que nos proteja a nosotros las vistas. Como puedes ver en la parte de acá arriba se nota clarito aquí lo que se ha oscurecido. Por la exposición a la luz ultravioleta. Y aquí que le hemos puesto debajo pues no tiene nada. Entonces si tiene la protección de luz ultravioleta. Me ha sorprendido mucho estos lentes porque con el precio que tiene que es bastante económico. Tiene estas protecciones. Y pues hay veces que nosotros buscamos mucho estas protecciones de luz ultravioleta. Que sea fotocromático y que sean polarizados. Y pues hay veces que nosotros vemos unos lentes que son bastante caros. Pero aquí pues como puedes ver tienen esas protecciones. Y también pues está bastante cómodo. Entonces vamos a ver las pruebas más a fondo de lo fotocromático de estos lentes. Para ver si es que oscurecen o no. Y lo que he hecho es pues para probar que es fotocromático. Pues he tapado con mi mano uno de los lentes. Para que se oscurezca solamente una parte de la que está exponiéndose al sol. Y la que está tapada pues tiene que quedar más clara que la que está expuesta. Entonces si es que verdaderamente es fotocromático. Solamente se va a oscurecer la que está a exposición al sol. Ya después vamos a ver si es que eso es verdad. Pues se ha expuesto al sol durante 6 minutos. Para poder pues que se oscurezca total. Y pues está en cámara rápida para que no demore mucho. Ahora si vamos a ver si es que verdaderamente se ha oscurecido o no. Para ver la diferencia entre los dos lentes. Entonces dejamos. Y como puedes ver si se ha oscurecido los lentes de la parte derecha. Está más oscuro que estos lentes de acá. Pues si es fotocromáticas. Y dependiendo de la intensidad del sol. Es que los lentes se van a oscurecer. Y aquí lo que vamos a hacer. Vamos a sacar esto de acá. Este protector para ver si es que acá hay una diferencia todavía. Y aquí puedes ver la diferencia total de los lentes del fotocromatismo. Como puedes ver aquí. No le he dado el sol. Y se ha oscurecido solamente los contornos. Y esta parte de acá donde ha estado. Este protector de acá la marca. No se ha oscurecido. Entonces si es cierto que nos dice que es fotocromático estos lentes. Y nos va a beneficiar a nosotros para poder utilizarlo. Cuando salemos nosotros de paseo. Y cuando está el sol bastante fuerte. Entonces ya depende de ti si es que tú quieres comprarlo. En el video anterior. Está el nombre de la página de estos lentes. Si es que tú quieres comprar. Pues a partir del 22 empieza la promoción. Que te va a costar un poco menos de su precio normal. Espero te haya gustado este video. Espero te sea de mucha utilidad. No te olvides de dejar tu hermoso like. Suscribirte al canal que te agradecería muchísimo. Activa la campanita para que no olvides de los videos que estaré subiendo. Te deseo un excelente día. Y Dios te bendiga.